He despertado casi a las diez y me he quedado en la cama Más de tres cuartos de hora Y he merecido la pena He entrado el sol por la ventana Y han brillado en el aire Algunas motas de polvo Me salido a la ventana Ejé una estupenda mañana He bajado el vano para desayunar Y he leído en el barca que se ha lesionado al niñato Y no me he acordado de ti hasta pasar un buen rato Luego han venido estos por aquí Y nos hemos bajado Para tomarnos unas cañas Y me he venido con ellos He estado durmiendo hasta las seis Y después he leído unos terrenos de esquí de la mano Que casi no recordaba Y el salido de la cama He puesto la tele a mí y un partido Y me empieza a marcar un ron realmente increíble Y me he puesto triste un momento Que casi mañana Hacía los pades de siempre En la lágrima que regaí de la mano Y me quedaba contigo Y no hacía nada de fin He estado con él y que hasta las seis Que nos hemos metido cuatro millones de rayos Y no he vuelto a pensar en fiesta que llega a la casa Y ya no he podido dormir como siempre me pasa Y ya no he podido dormir como siempre